... ...sienta Cádiz cada mañana... ...escucha a nuestra gente cada día... ...siéntase orgulloso de su radio municipal... ...Honda Cádiz Radio... ...92.8. Que salga el sol si quieres salir... ...hoy no voy a llorar, solo quiero reír... ...sintonizanos ya, gente de Cádiz. Mi corazón me está haciendo bombón... ...hay que ver qué alegría y qué buen humor... ...coma no lilemos, gente de Cádiz. Si te sientes triste y aburrido... ...con onda Cádiz Radio... ...y a divertirnos... ...que salga el sol si quieres salir... ...hoy no voy a llorar, solo quiero reír... ...sintonizanos ya, gente de Cádiz. Si te sientes triste y aburrido... ...con onda Cádiz Radio... ...y a divertirnos... ...mi corazón me está haciendo bombón... ...hay que ver qué alegría y qué buen humor... ...coma no lilemos... ...gente de Cádiz... ...gente de Cádiz... ...en las mañanas podrás escuchar... ...gente de Cádiz... ...y a divertirnos... Las mañanas de Cádiz tienen otro sonido, otro estilo, un color diferente. El color y el ambiente de nuestra tierra, el sonido y el sentimiento de nuestra gente. Y lo haremos con nuestra forma de hacer y de ser, distinta a todas. Cada día en nuestras ondas, Onda Cádiz Radio, una radio hecha por profesionales de aquí, de nuestra tierra. Gracias por ver el video. Son las 11 y 8 minutos de la mañana, señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo hemos amanecido? ¿Pasadito por agua? Eso es bueno, lo necesita el campo, lo necesita la atmósfera y las calles para que se limpie el ambiente. Muy buenos días, bienvenido en este viernes, por fin viernes, a esta que es su sintonía Onda Cádiz. Es en radio, televisión e internet y este que es su programa, el programa de quién? De la gente de Cádiz. Saludos muy cordiales, saludándole aunque esté la lluvia en la calle, pero tenemos el sol en nuestra palabra, en nuestras intenciones, para que usted sea feliz en nuestra compañía. Desde Cámara, sonido y realización, uy, la lengua como se traba, un hombre que le saluda con alegría, Jaime Espinosa. En el micrófono más contenta con una Pascua, porque ayer recibí el cariño de muchísima gente en un desfile de moda en la sala Imagina, de gente muy linda de los distintos barrios y calles de Cádiz, en particular Etelvina, qué nombrecito, Etelvina, pero una mujer, bueno, espléndida, que vive en Conde Orelli, un abrazo muy fuerte para ella, y también otra que vive en la calle Bolivia, en El Balón. Ella se llama Carmina o Carmelina, me decía, un beso muy fuerte, si ustedes nos quieren a nosotros. Imagínense lo que nosotros les queremos a ustedes. Gracias por estar ahí. Viernes 2 de marzo, un día que ha amanecido en nuestra provincia a las 7 y 53 minutos de la mañana. La puesta de sol, si las nubes no lo impiden, será a las 7 y 21 minutos de la tarde, y vamos a tener un total de 11 horas 28 minutos de sol. El ocaso lunar se ha producido a las 3 y 25 minutos de la madrugada, a 298 grados noroeste, y la luna volverá a salir por el nordeste, 63 grados, a la 1 del mediodía, 28 minutos. Se encuentra en la fase de cuarto creciente y va a estar visible 13 horas 57 minutos. Y a esta hora, 11 y 10 minutos de la mañana, preste muchísima atención, vamos con nuestras noticias. El presidente del consorcio, José Luis Aillón, junto con nuestra alcaldesa Teófila Martínez, han presentado los actos que están engoblados en este mes tan importante, en todo el año, pero en este mes más todavía, el mes más constitucional. Este mes de marzo es el punto más importante de este año, en que se celebra los 200 años de la proclamación de la constitución tan importante para España e Iberoamérica y el mundo entero. Aillón ha apostillado que Cádiz será el 19 de marzo la capital de España, como lo fue hace dos siglos la capital de la libertad, y en noviembre será la capital de toda Iberoamérica, con la celebración de la cumbre de jefes de Estado el 16 y el 17 de noviembre. Por su parte, la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, fue la encargada de presentar los actos que responde al esfuerzo de muchas instituciones coordinadas por el consorcio y por el ayuntamiento gaditano. Ha señalado que algunos de los acontecimientos ya estaban cerrados hace tiempo, aunque algunos se han concretado a última hora gracias al esfuerzo que se ha realizado. El mes constitucional estará lleno de actividades, aunque ha habido dificultades debido a la crisis económica en la que estamos todos inmersos. A pesar de todo, todos los gaditanos se podrán sentir orgullosos de esta efeméride tan importante y de todo cuanto va a ocurrir. Seremos punta de lanza de todo lo que va a suceder durante el 2012. Los gaditanos se sentirán partícipes de actores de primer nivel de estos actos diferenciados en tres en una amplia agenda. Lúdico festivo, una de las grandes apuestas será el espectáculo de Els Comedians Viva la Pepa que se desarrollará desde la Plaza de España el día 18 de marzo. El domingo por la tarde tendrá lugar en la Plaza de la Catedral la representación de la zarzuela Cádiz sacándola del escenario del gran teatro falla. Se desarrollarán espectáculos por toda nuestra ciudad. Vive el 12 desde las 7 de la tarde hasta las 10 de la noche en diferentes plazas en el Mentidero, en la Plaza de la Flore, en la Plaza de Mina con música de ida y vuelta, flamenco, bachata y salsa. Las actuaciones comenzarán el viernes 16 de marzo donde se repartirán escarapelas por toda la ciudad para lucirlas como homenaje al Bicentenario. El 17 de marzo se celebrará la Gincana del 12 por la mañana en la que participarán más de mil personas. Ya saben que hasta el 14 se pueden ustedes inscribir en esa página web del www.lagrangincanadel12.com Este año van a participar los voluntarios del 12 del consorcio y del ayuntamiento para que discurra todo con total normalidad. Estrenarán también un nuevo uniforme y por la tarde en las rutas constitucionales habrá actuaciones teatralizadas durante seis horas donde se explicará aquel Cádiz del 12. El día 19 se celebrará una procesión civil desde la aduana vieja que recorrerá la ciudad hasta la puerta del oratorio donde esperarán los figurantes que después se trasladarán hasta la parroquia del Carmen donde se cantará igual que aquel 19 de marzo el Tedeum. Por la noche habrá un espectáculo de fuegos artificiales desde diferentes puntos de nuestra ciudad. Y en Cultura se va a abrir el Centro de Arte Contemporáneo primero de ida y vuelta de 24 artistas iberoamericanos con un diálogo con 24 artistas españoles. En este espacio también estará la colección de fondos de arte contemporáneo de la Diputación de Cádiz y la mayor exposición de fotografía finlandesa titulada Alicia en el País de las Maravillas. Son 26 grandes artistas los que participan precisamente en esta muestra. Se inaugurará una exposición sobre la historia de Cádiz y de España organizada por el consorcio de la Casa Pinillos en la Plaza de Mina. Y a finales del mes de marzo se abrirán las puertas de la gran muestra de los tesoros del señor de Sipam en la Casa de Iberoamérica. Y en cuanto a espectáculo, la Pepa de Sara Varas, que se estrenará el 19 de marzo por la noche y estará varios días en el Gran Teatro Falla. Se celebrará una exposición filatélica gaditana y en cuanto a actos institucionales, los actos centrales serán eso, el 19 de marzo, el día que se promulgó esa magnífica Carta Magna de 1812, en la que van a participar las autoridades del Estado. Después se realizará un homenaje en la Plaza de España a los diputados doceañistas. Por la tarde, el Tribunal Constitucional se reunirá en el Oratorio de San Felipe Neri y en diputación por la tarde se le entregará el premio a la ciudad de Cádiz por parte de la institución con motivo del Día de la Provincia. Ya por la tarde habrá una procesión en los lugares donde se leyó la Constitución a los gaditanos hace 200 años. Se le entregará al alcalde de Quito parte del testamento de uno de aquellos grandes diputados de Mejía de Querica. Los premios Cortes de Cádiz se entregarán el 17 de marzo en el Palacio de Congresos con la representación de instituciones del Estado y también se están invitando a los embajadores de los países que ya han recibido premios. El premio Libertad, este año al rey Juan Carlos I que se entregará durante la cumbre de jefes de Estado. A los premios Igualdad y Jóvenes Empresarios Iberoamericanos optan ya más de 900 trabajos. También la entrega del premio Emilio Castelar y se celebrará de nuevo el Congreso Doceañista. También el VI Congreso de las Generaciones del Oficentenario y este Congreso se va a denominar el Reencuentro de las Naciones Soberanas. Pero desde el punto de vista de los jóvenes de 14 colegios de Cádiz, 5 de la provincia y 58 alumnos de países iberoamericanos, la alcaldesa de Cádiz ha remarcado el esfuerzo de toda nuestra ciudad a pesar de los malos momentos que estamos pasando y sufriendo. Pero vamos a llegar en las mejores condiciones para celebrar algo tan importante como todo aquello que ocurrió hace 200 años. Y el Comedian siempre ha escogido temas universales para sus creaciones. La fiesta, el sol, el fuego, la noche, el agua, los sueños, el tiempo, el mar, el juego, la vida o la muerte. Sin embargo, el próximo domingo, 18 de marzo, un día antes de la gran fiesta local, la compañía teatral nos hará viajar a la historia más gaditana que ha posibilizado la consecución de los derechos y las libertades que hoy día conocemos y disfrutamos a través del espectáculo que lleva por título Viva la Pepa. Un total de 250 figurantes darán vida a la estampa del Cádiz de 1812 al momento en el que los diputados doceañistas aprobaron la constitución de 1812 el 19 de marzo y que bautizaron muchísimos años después casi 50 años después con el nombre de la Pepa. Los ciudadanos podrán participar en esta representación gracias a la distribución de dicha exhibición en cuatro puntos de nuestra capital en la Plaza de España en el Monumento a las Cortes las Murallas de San Carlos y los alrededores de la Diputación. Los comediantes recrearán la historia de punta a punta de nuestra capital potenciando los puntos claves de Cádiz. El cielo con el vuelo final de la Pepa a 6 o 7 metros del Monumento a las Cortes la tierra con el recorrido histórico por la ciudad y la recreación de la lucha en el asedio francés el mar gracias a la fuerte presencia marina con la ubicación de actores figurantes en las cinco torres que velaban por la seguridad de nuestro Cádiz hace 200 años. Un perfecto un perfectísimo cuadro histórico que quedará impregnado en la memoria de los gaditanos y que también estará acompañado de música danza y un sinfín de referencias culturales e históricas que merecen la pena ser vivida. En ese sentido el director técnico de la compañía El Comedians Jaime Bernadette ha explicado que Cádiz será una fiesta participativa ya que los ciudadanos podrán expresar su regalo a la constitución a modo de mensaje. De este modo pasado y futuro estarán emanados en este espectáculo que arrancará sobre las doce y media del mediodía frente al monumento a las cortes y que se va a desarrollar durante dos horas. Bernadette ha agradecido al ayuntamiento y al consorcio la posibilidad de que El Comedians pueda interpretar y desarrollar su creatividad señalando que el espíritu que se vivió y que aún emana en la ciudad es muy útil para los que somos del norte según sus propias palabras. Por su parte la alcaldesa de Cádiz Teófila Martínez ha indicado que esta es una de las grandes apuestas de todo lo que va a representar la celebración en Cádiz del Bicentenario. Ha expresado su satisfacción porque se trata de un espectáculo de primer nivel y exclusivo para nuestra ciudad hecho para la ocasión por parte de El Comedians que sabíamos que lo podían hacer según las palabras de la alcaldesa. Se desarrollará en el centro de la ciudad en la mañana del día 18 que es domingo un buen día para estar en las calles llenísima de gente. Han destacado que El Comedian es una compañía de teatro originaria de Cataluña que ha apostado desde allá por el año 1971 por el estilo de teatro vanguardista que se hacía en el extranjero basado en experiencias creativas colectivas sin texto ni directores frente al teatro clásico que se hacía en nuestro país en aquella época. Martínez también ha significado que los montajes de El Comedians se caracterizan por su gran espíritu festivo la multitud de actores y la interrelación con el público y por ello ha invitado invita a todos ustedes a todos los gaditanos que hayan nacido o no hayan nacido aquí pero que vivan con nosotros y a vivir nuestra historia porque solamente ocurre cada 100 años y dentro de 100 años ¿quién estará aquí? Pues absolutamente nadie hay que salir a la calle y disfrutar de esta gran fiesta de la libertad. Y como todos los primeros viernes de cada mes de marzo la imagen de nuestro padre Jesús de Medina Celdi titular de la cofradía del mismo nombre va a permanecer durante todo el día de hoy expuesta en vez a pie en la parroquia de la Santa Cruz en la Catedral Vieja a la que acudirán numerosas personas a lo largo de toda la jornada como ella es tradicional en nuestra tierra. Con ese motivo en la Catedral Vieja se va a celebrar la Eucaristía se ha celebrado a las 9 de la mañana también a esta hora se está celebrando así como a la 1 a las 7 y a las 8 de la tarde esta última será presidida por el Obispo de Cádiz Ceuta Rafael Zornoza a las 12 del mediodía y a las 5 de la tarde se va a rezar el Vía Cruci y a las 6 de la tarde el Rosario esta jornada multitudinaria en torno a nuestro Medina Celdi coincide este año con los cultos cuaresmales de la cofradía y con algo tan importante como su cumpleaños su 75 aniversario fundacional por eso mañana se celebrará la función principal a las 7 de la tarde oficiando el director espiritual de la hermandad y párroco de Santa Cruz Balvino Reguera y cantando el coro Porta Coeli a continuación a las 8 de la tarde el cofrad de José Manuel Romo Madera va a pronunciar el pregón del 75 aniversario de la fundación de la hermandad siendo presentado nada más y nada menos que por Eloisa Campe que es la nieta de Eladio Campe que con su esposa Eloisa Martín trajeron a Cádiz allá por el año 1937 la devoción precisamente a nuestro padre Jesús de Medina Celdi una devoción que hoy se hará palpable durante todo el día en la iglesia de la Santa Cruz en la Catedral Vieja para la gente se visten de alegría Onda Cádiz te da la vida Las 11 y 23 minutos de la mañana no podía ser de otra manera ayer recibimos esa desagradable malísima noticia de que nos dejaba uno de los grandes cantautores de la música italiana un hombre que ha dado tanto en la música no solamente en Italia en el mundo entero que perteneció a varios grupos que cosechó grandes éxitos él es Lucho Dalla y que deja para la posteridad y deja su nombre y todo lo que hizo vivo a través de hermosas joyas que nunca pasarán de moda como esta que estamos escuchando de fondo señoras y señores se llama Caruso esta es su voz y esta es su música pero seguramente ustedes no conocen la historia de esta hermosísima canción que fue escrita sobre una realidad sobre una historia que a él le ocurrió se las voy a contar si a ustedes le parecen bien él iba navegando por el puerto de Sorrento en su barco y se le averió entonces amarró su embarcación como pudo a ese puerto por el que iba pasando por Sorrento y mientras que se lo arreglaban buscó en el hotel más cercano una habitación y era el hotel Excelso Vitoria de Sorrento y miren ustedes la casualidad o las musas de la música se pusieron de acuerdo para que todo sucediera y él creara esta joya que estamos escuchando porque cuando pidió una habitación en ese hotel le dieron precisamente una habitación en la que había un piano hermoso viejo pero hermoso había fotografías de una de las voces más divinas de la ópera de todos los tiempos fotos de Enrico Caruso había libros partituras escritos de él en esa habitación entonces salió a la calle y entró en un bar de ese puerto de Sorrento y Ángelo que era el propietario de ese bar pues le contó la historia de esa habitación que le había tocado en suerte para maravilla y suerte de todos nosotros para disfrutar después y emocionarnos con su letra su música y su emoción le contó que en esa habitación que él ocupaba en el excelso Vitoria de Sorrento habitó los últimos meses de su vida Enrico Caruso Enrico Caruso que estaba enfermo estaba casi a punto de morirse tenía cáncer en la garganta y le contó la historia de dos días antes de morirse Caruso se la fue contando a Lucho Dala este propietario del bar Ángelo le contó que dos días antes mandó que le acercara ese piano al balcón de su habitación a la terraza de su habitación porque todos los días daba clase a una chica a una joven de la que secretamente él estaba enamorada le enseñaba a cantar y le enseñaba a tocar el piano esa terraza ese balcón daba al puerto de Serranto al muelle se veían las luces era de noche se veían las luces al fondo las luces de los barcos y cuando empezó a tocar ese piano Enrico Caruso le fue contando cuando empezó a tocar esas notas mágicas y cuando los pescadores que estaban a lo lejos pescando escucharon esas notas y esa voz divina y desgarradora y emocionante de Enrico Caruso se fueron acercando a la orilla empezaron a anclar sus barquillas en ese puerto y todos se quedaron debajo de ese balcón escuchando la voz que salía de aquel balcón y las notas mágicas de aquel piano dos días antes dos días después de que él cantara una canción esta no una canción que él mirase de forma enamorada a esa alumna sabiendo que se estaba despidiendo teniendo por público el mar la noche las estrellas su amada sin ella saberlo y su piano dos días después moría moría y entonces Lucho Dala este cantautor que estamos escuchando quedó tan impresionado tan estremecido por esta historia que le contó el propietario de ese bar de Sorrento Ángelo que subió a su habitación e hizo este pedazo de tema para que nosotros nos emocionemos yo recuerdo y permítanme que lo comparta con ustedes recuerdo que la primera vez que lo escuché hace muchos años en la radio que lo puse yo no sé italiano lo puse y sin saber italiano mientras que estaba saliendo en antena mi arte de llorar de la carga tan emotiva del romanticismo tan tremendo y cuando luego conocí lo que decía la canción pues mucho más todavía hoy vamos a rendirle homenaje a Lucho Dala que moría después de dar un concierto horas después un concierto que fue maravilloso como todo lo que él hacía pues horas después nos dejaba por un infarto de miocardio vaya nuestro homenaje a este hombre y a todos los compositores que nos dejan joyas de la música como este Caruso que hoy le rendimos a él a Lucho Dala pues si schierise la voz y recomincia el canto te voy a bella sal a Lucho Dala a Lucho Dala no a Lucho Dala y yo yo la Vido las luces en medio del mar, pensó a las noches en América Pero eran solo las lágrimas y la blanca ascija de un elico Sentí el dolor en la música, se levantó del piano fuerte Pero cuando viste la luna uscire de una nuvola, me sembra más dulce también la muerte Guardo en los ojos la garganta, con los ojos verdes como el mar Poi all'improvviso uscí una lágrima y él cree que te va a afogar Te voy a poner, ¿sabes? Tanto, tanto, tanto de la sangre E una catena armada Que se le olía y el sangue venta de la sangre La potencia de la lirica Dove ni drama es un falso Que con un poco de truco y con la mimica Puede diventarte un alto Ma due occhi che ti guardano Così vicini e veri Mi fa scordare le parole Confondono pensieri Così diventa tutto piccolo Anche le notti là in America Di volte vedi la tua vita Come la scia di un nero Ma si è la vita che finisce Ma lui non ci pensò poi tanto Anzi si sentiva già felice E ricominciò il suo caso Te voglio bene assai Ma non ci pensò pute da data saw ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy el cañón de las esquinas que para el tiempo Yo ando siempre contra el viento Soy la plata del agua y su bendita luz Casetas de colores en el campo del sur Soy de piedra y no se nota simplemente... En Onda Cádiz nos importa nuestra gente Lo más importante es nuestra tierra Cádiz En Onda Cádiz Lo importante eres tú Bueno pues después de esta carga emotiva No hay más remedio que recomponerse Y pensar que la vida sigue para todos Pero él también Porque va a seguir vivo En todos los que amamos La buena música Lucho Dalas Descanse en paz Y ahora vamos a echar Una ojeada Un vistazo Por esa agenda cultural Social y artística Que nos trae cada mañana En el diario de Cádiz Y cadizbook.es La Baranda Teatro Presenta hoy Su último espectáculo Su última obra de teatro Lleva por título ¡Ay, hombres! En la sala centran lechera A partir de las nueve de la noche La obra se centra En un taller de costura En el que participan siete mujeres Con humor, ironía y sarcasmo Exponen sus criterios Sobre los hombres En un relato ácido y cómico Más allá de todo feminismo El precio de la entrada Es de cinco euros Y también se representa Mañana sábado Así que no se lo pierdan La Baranda Teatro Presenta ¡Ay, hombres! Y hoy a las cinco menos cuarto De la tarde Tenemos Teatro de Salesiano Festival para los más pequeños Que está organizado Por la Hermandad del Despojado Con actuaciones preparadas Por alumnos y profesores De primaria La recaudación irá destinada A sufragar la imagen De María Santísima De la Concepción Y nos vamos al Colegio de Médico Porque a las siete y media El grupo de teatro De la Asociación De Antiguos Alumnos De la Salle Viña Van a representar la obra El Cádiz de la Pepa Original de Pedro Hurtado Muñoz Y que cuenta con la dirección De Donato Patiño La entrada es por invitación En el Ateneo tenemos Tertulia Cofrade A las ocho de la tarde Va a estar coordinada Por un gran cofrade Por José Luis Suárez Villar Nos vamos a Nueva Acrópoli Porque esta tarde A las ocho Tenemos Tertulia Literaria Sobre el título De Reinventarse Tu segunda oportunidad De Mario Alonso Puig También tenemos Flamenco Hoy a las diez y media Flamenco Con el debut De Teresa Candón Hija de la cantadora Carmen de la Jara Acompañada La guitarra Por Miguel Ramos La entrada es gratuita Hasta completar aforo La cita es En el Marqués de Cádiz A las diez y media De la noche Y nos vamos a la sala Supersoni Porque hoy a las once y media Concierto A cargo de Son de Nadie Con su último trabajo Ciudad Capricho Y vamos a recordar Que se abre el plazo De inscripción Para participar En el décimo cuarto Premio de Pintura Universidad de Cádiz Dedicado al tema Lugares del 12 Ya saben La inscripción es Hasta el 9 de abril Y comienzan las jornadas La libertad De crear Andalucía El Flamenco Que se desarrolla Hoy y mañana En la sala Bolívar Del edificio Constitución 1812 Ya saben En el antiguo Aulario de la Bomba A las siete de la tarde Tendrá lugar La conferencia inaugural A cargo de Marina Gutiérrez Vicerrectora De Proyección Social Cultural Internacional De la UCA Y de Carmen Mejía Directora del Centro De Estudios Andaluces Y a las siete y cuarto Va a tener lugar Diálogos desde la libertad Con la participación Nada más y nada menos Que de un gran maestro Como es Manolo Sanlúcar Juan Manuel Suárez Japón Director de la UNA Y también Carmen Mejía Todo esto Para hoy Aquí En Cádiz Son las once y cuarenta y cuatro minutos De la mañana Felicidades Porque ha recibido Un nuevo día El regalo Nos alegramos muchísimo Y también gracias Por compartirlo Cada día Con nosotros Felicidades En este dos de marzo A esas personas Que también están celebrando Otras cosas Como por ejemplo Jaime El día de su santo Felicidades En este dos de marzo A Absalom Andrónico Ángela Atanasia Basileo Ceada Fridolino Heraclio Genara Pedro Jovino Lorgio Lucio Simplicio Pablo Y Secundila Felicidades Felicidades En este día Pasado por agua Pero bien falta Que hacían Señoras y señores Tenemos el cielo Completamente Nuboso Con chubascos Que pueden ser Localmente moderados E ir acompañados De tormenta Disminuyendo La nubosidad Al final del día Temperaturas máximas En ligero A moderado Descenso Y mínima Sin cambio Los vientos son flojos De componente oeste Flojo A moderado En el estrecho Y en cuanto a las temperaturas La máxima Será 17 grados Y la mínima 10 Y en cuanto a las mareas La playa mar Será esta noche A las 9 y 10 Con el coeficiente 34 39 De coeficiente Para la baja mar Que será A las 2 Y 30 minutos De la tarde Y no me llamen iluso No me llamen iluso Pero tengo Tantas, tantas, tantas Ilusiones Ilusiones Por dar una alegría Esta mañana A esas personas Que tanta falta Le hacen Una alegría Que ese cupón Le haya tocado A noche Para tapar tantos Y tantos agujeros Suerte El número premiado Anoche Fue el 90.335 90.335 Y la combinación Ganadora De la primitiva Presta atención Porque fueron Los números siguientes 26 29 31 35 38 Y 39 Complementario Para el 17 Reintegro Para el 2